¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras disfrutando de la magia del deporte y en esta ocasión disfrutando de los primeros 45 minutos en el Camp Nou en los que el Barça ha pasado por encima del Mallorca y de mala manera, 4-1, pero un escándalo lo que estamos viendo en el Camp Nou. Yo de hecho no estoy en el Camp Nou, estoy en casa con los monitores, en uno tengo el boxeo en la velada de Arabia Saudí que después comentaremos a ver qué pasa con ese Ruiz Joshua y en el otro tengo al Barça Mallorca, 4-1, como os decía ¿Y por qué estoy haciendo este vídeo tras los primeros 45 minutos? Muy sencillo, he recibido creo que unos 27-28 mensajes en el móvil y en las redes sociales de acérrimos, apasionados, fanáticos del Barça como diciendo, ¿lo ves? Este Barça va a ganar la Champions, lo va a ganar todo, lo tiene rival, juega muy bien los goles de Griezmann, el doblete de Messi, Suárez han sido 4 y podrían haber sido 17 Sí, sí es verdad han sido 4, podrían haber sido muchos, muchos, muchos más y el gol del Mallorca básicamente fue porque Budimir al rematar rozó con Lenglet y bueno, despistó un poquito a Ter Stegen Yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad tanto en los malos momentos como en los buenos la tranquilidad debe primar Este Barça que estamos viendo hoy, sí es cierto, está jugando muy bien es puro espectáculo, nadie lo duda 4-1, golazos, incluso Griezmann fue el que abrió el marcador y realmente fue una asistencia de Ter Stegen que él culminó con una bonita picada por encima del portero más allá de esto, este partido no puede servir de referencia para nada porque el Mallorca no está jugando está en el campo, pero está descompensado está impreciso, no está presionando está dejando espacios para jugadores como Messi, Griezmann, Suárez que son muy buenos, a Messi tú le das 30 centímetros y para él son 10 metros y lo hemos visto, dos goles porque ha podido rematar al final, al final estos partidos sirven para sumar puntos para coger confianza para integrar, Rakitic vuelve a ser titular venga, coge dinámica Rakitic junto a Busquets y Frenkie de Jong que parece que es el nuevo trío maravilla a que recurre Valverde pues al comprobar que los demás no le han gustado por la razón que sea pues parece que este es el trío maravilla que a día de hoy es la apuesta de Valverde bueno, pues este partido sirve para estas cositas, ¿verdad? para coger el ritmo dinámica, confianza y que la gente se lo pase bien que los disgustos de otras semanas se lo vayan olvidando poco a poco pero esto pasó el año pasado y el anterior, sí, con Valverde y con este equipo más o menos parecido el problema es que ante rivales como este como el Mallorca como este Mallorca de hoy que no quiero decir que siempre juegue así quizás hoy tiene un mal día o hasta la media parte puede haber tenido un mal día a ver si en la segunda parte nos sorprende a todos que no creo pero bueno, nunca se sabe ante este tipo de rivales el Barça se lo pasa bien disfruta, gana, hace espectáculo pero es que la clave no son estos partidos la clave es obviamente pasar con éxito estos partidos sumar puntos pero los momentos importantes son cuando en Champions llegan los cruces y te la juegas ante equipos físicamente a buen tono motivadísimos que presionan que no te dejan pensar que quieren también ganar que tienen mucho talento que son muy buenos igual que tú parecido en esos momentos yo quiero ver a este Barça jugando como juega hoy con el Mallorca lo que pasa es que en los últimos dos años no lo he visto y ahí está básicamente mi 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 queja hacia Valverde y hacia los referentes de este de este equipo que está muy bien que al Mallorca por ejemplo como hoy se le barra pam sal de aquí tema toma tantos goles está muy bien pero la parroquia no se puede dejar engañar por este tipo de partidos esto está muy bien pero hay que exigir verdad los del Barça tienen que exigir que su equipo juegue así ante los grandes ante el Inter ante el Borussia Dortmund en las rondas próximas ya a partir de octavos de final en esos partidos hay que ver a este Barça pero tampoco quiero quitar el mérito cuatro goles como cuatro soles el de Griezmann los dos de Messi y el definitivo ya fantástico espectacular de Luis Suárez que si no lo habéis visto os recomiendo fervientemente que vayáis a Youtube que seguro que alguien ya lo ha colgado y disfrutéis de ese tacón mágico mágico espectacular picando la pelota con el tacón en el suelo para que esta se eleve y supere al guardameta del Mallorca una jugada preciosa de Frenkie de Jong que decidió no pasar a Junior Fir porque lo tenía en la banda izquierda solo se dio la vuelta despistando a todos y empezó a armar la jugada por la derecha y cuando parecía que no había nada pues entre una pared con Sergio Roberto y después una asistencia Suárez la volvió a inventar porque este tipo es muy bueno este tipo es muy bueno lo hemos dicho muchas veces verdad bueno compañeros compañeras no os enfadéis conmigo si lo que intento es decir si está muy bien este partido pero hay que ver esto en las grandes citas en las grandes citas venga espero vuestros comentarios aquí debajo yo me voy a ver en el boxeo ya sabéis Joshua Ruiz combatazo tras el boxeo haremos otro vídeo resumen yo estaré excitadísimo seguro seguro quizás no me salen las palabras no puedo hablar no lo sé no sé qué pasará pero de momento lo dejo aquí disfrutad del partido de fútbol del boxeo de la NBA de lo que os dé la gana y seguimos gracias hasta luego chao 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 chao